¡Ey! ¿Qué? ¿Qué chicha pasa? ¿Cuál es la palta? No pasa ni mierda con la gente, pero somos o no somos ni mierda, fe. La gente se pone en una situación más infantil que la puta madre. ¡Al toque, esa puta madre! ¡Oye, César! ¡César! 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 ¡Oye, tranquiliza la gente! ¡Oye, Alina, ve, fe, a puta madre! La gente debe estar subvatando, fe. La gente está que le explica el chico, vea, acuérdese. ¡Apúrense, apúrense! ¿Se han cagado los equipos, fe, que... ¿A qué podemos, fe? ¡Al toque, fe, al toque! ¡Oye, los equipos nos han cagado, fe, quédate un rato, fe, a puta madre! ¡Sas! ¡F могabo! ¡La人an ha cagado, porre! Todo eso en movimiento ¡Apúrense,藍, leí, me dice, va a hacer cagado! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está ahí! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! La última, la última, corta, por favor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién quisiera hablar algo? El que quisiera hablar algo puede subir. El que quisiera hablar algo puede subir. ¿Quién quisiera hablar algo? ¿Quién quisiera hablar algo puede subir? ¿Quién quisiera hablar algo? ¿Quién quisiera hablar? Para todos. ¿Quién quisiera hablar para todos? ¡Opeten imaginadores! ¡La coche está ahí! ¿Quién quiere hablar algo? ¿Quién quiere hablar algo? ¡Vete a la coche, señores! ¡Ya, bacán! Si quieren hablar algo, pueden estar aquí. ¡Ah, que la gente se deje de huevarse! ¡Que se dejen de maletecos juguetes! ¡Si chupan apenas a controlarse! ¡Aló, no! ¡Un saludo para mi vieja! ¡Me quiero comprarlo para mi chile! ¡No pasa nada! ¡Besitos para mi mamá, besitos para mi papá y besitos para la beconcha de tu madre! ¡Ah, lo que es que nosotros mismos, weón! ¡Somos iguales, nosotros mismos iguales! ¡Ente nosotros mismos nos vamos a quedar, este cojudo! ¡No pensamos iguales! ¡¿Dónde está la libertad? ¡Si uno hay más derechos que elegir! ¡¿Para qué se me hizo militar? ¡¿Para qué?! ¡Anaquía, carajo! ¡Anaquía, carajera! ¡¿Para qué se me hizo militar? ¡Cuidao! ¡No pensamos iguales! ¿A dónde ir? Un bajo, un bajo, un bajo, un bajo. ¿Quién tiene un bajo? La indiferencia de la gente entre lo que está pasando en el país. Se ve un montón de estupidez e inmadurez. Y no solamente la rebeldía. Es cierto que es positiva una rebeldía contra este sistema y este gobierno de mierda. Pero si todo se queda ahí, entonces ¿de qué sirve? No pasa de una pataleta que cualquier huevón puede hacer. Tengo que empezar una parte autocrítica entre los grupos y el público. No, el carajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con ustedes mismos? ¿Qué sucede con ustedes mismos? ¿Qué sucede con ustedes mismos? No, el carajo, 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 el pero esto no es cierto no hay más cuando crees que no sabes si eres o el dueño recuerdas un pasado y para ti cuando está todo esto no sabes a dónde adiós en los rincones en cualquier lugar en cualquier lugar en cualquier lugar en cualquier lugar que no venga la ciudad que desde el rumbo que pasa por allí en la lluvia con el sol de la sensación en las esquinas donde está en el mundo en los rincones en la fuerza en las ratas a la ilордone en como un lugar en las uvas rata rata ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Vienes a curar, la vienes a cargar, dices que vacunas, eres lo que traes, haces lo que cargas, sonate enfermedades. Vienes a curar, la vienes a curar. Vienes a curar, la vienes a curar. Vienes a curar. Vienes a curar, la vienes a curar. 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 ¡Gracias! 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 Después me corro la paja, ahora hay que decir, sígueme a las reglistas. He has nooreste al más de los cojeroncas, si me gusta lo único berelo, así, me voy a hacer que una演ista piloto de la libreta, que algo los dolenteis cregué, con un poco más que yo considero que sea un generable, aunque sea un antecha, tú estás inputado a todos consumidos en el estatus nir ambicadalismo, nida ambicadalismo, nida ambicadalismo, nida ambicadalismo, nida ambicadalismo, nida ambicadalismo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La paja! ¡La paja! ¡La paja! ¡Maneja tu vida y no te das cuenta! ¡Vaya a morir! ¡Vaya a morir! ¡No te voy a estar loco! ¡Maneja tu vida y no te das cuenta! 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 ¡La paja! ¡La paja, una estrella! 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 ¡Suscríbete! Hola, hola, hola. Estamos de Silio. ¿Dónde escucha? Somos del Grupo Silio, como es una música de un stand rock. En septiembre, Peña Bascarán, concierto subterráneo. De caramba propia, cardenales, ataque frontal, exilio, estanasia. El 9 de septiembre, en la Peña Bascarán. ¡Vosotros! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La luna! ¡Suscríbete al canal! 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 la madre, no la caen. ¡Se callaran, güey! ¡Se callaran! Los políticos mentirosos buscan de la verdad se hacen votos por la paz que nunca alcanzarán y se oprimirán la cara. Tú eres el deber de reprimirnos y también de oprimirnos y se los desculpenos yo lo que quieras son tus muñecas y a la mierda. ¡Se callaran! ¡Se callaran! ¡Se callaran! ¡Se callaran! ¡Se callaran! ¡No te encontrarán nada! ¡Muertos! 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 Alcayacru, Sostos, Benchus, Cañara, con demás masacres, ¿quién no podrá mirar? Alcayacru, Sostos, Benchus, Cañara, con demás masacres, ¿quién no podrá mirar? Alcayacru, Sostos, Benchus, Cañara, con demás masacres, ¿quién no podrá mirar? Alcayacru, Sostos, Benchus, Cañara, con demás masacres, ¿quién no podrá mirar? Alcayacru, Sostos, Benchus, Cañara, con demás masacres, ¿quién no podrá mirar? Gracias.